Bienvenidos al taller de Pedrinchi, en esta ocasión tenemos una bombilla led que como vemos no prende bien, o sea está dañada, ya no sirve, no ilumina como queremos, entonces voy a repararla, esta es una bombilla de 18 vatios, que brinda una luz de 1450 lumens, para destaparla hago palanca con un atornillador pala, cuidadosamente para no dañarlo más de lo que está, fue muy sencillo, ya que no tiene un exceso de pasta térmica, inicialmente observamos un led quemado, lo que quiere decir que ya sacó la mano y hay que retirarlo, también unir las dos puntas donde está asueldado, no quedando de otra procedo a destapar la bombilla, retirando los componentes cuidadosamente, puesto que no queremos dañarla más de lo que está, los cables que alimentan el driver, los corto sin ir a desprenderlos de la rosca de la bombilla, viendo el driver, no encuentro algún capacitor defectuoso, pero si, se nota algo quemada la parte donde está ubicado el circuito integrado, es probable que este se encuentre dañado, de forma provisional, sueldo dos cables de una extensión, a la entrada del driver, para poder ver la tensión de salida del mismo, con un multímetro digital, pero atentos, porque hay que ubicarlo en la escala de 400 voltios en corriente directa, conecto el driver a la toma, y coloco las puntas del multímetro en la salida de este, podemos ver que la tensión varía entre 75 y 91 voltios, indicándonos que esta pieza ya no sirve, hay que reemplazarla o repararla, lo cierto es que, un factor que puede afectar el funcionamiento de este circuito integrado, es la temperatura interna a la que llega este tipo de bombillas, como podemos ver, este otro driver, tiene ese mismo problema, presenta una ligera quemadura, del lado donde está ubicado el circuito integrado, para el caso de nuestra bombilla, el circuito es el SI C9554, que es un controlador LED, lo que hace es enviar una corriente precisa, al grupo de LEDs de la bombilla, aquí tengo un driver de una bombilla que era de menor consumo, el cual yo tenía almacenado, para probarlo, primero he retirado el LED quemado, y uní los dos puntos donde estaban, con un poco de soldadura, soldé dos cables al grupo de LEDs, uno en la terminal positiva, y el otro en la terminal negativa, los cuales irán conectados, a la terminal positiva y negativa, de la salida del driver, siempre hay que tener en cuenta, al momento de realizar estas conexiones, la polaridad, pues si los llegamos a conectar de manera invertida, podemos afectar la totalidad de los LEDs, o sea, ya no va a servir para nada, sueldo dos cables pequeños, a los cables que se encuentran en la rosca, y así poder conectar fácilmente el driver a esta, una vez que es sueldado el driver, ensamblo la bombilla, sin colocar aún la tapa, es probable que al momento de encender esta bombilla, no ilumine igual que antes, debido a que el driver que coloqué, es para una bombilla de 5 vatios, conecto la bombilla a 120 voltios, como vemos funciona, ahora si procedo a tapar estos LEDs, en este caso cuenta con unas pestañas, que aseguran fácilmente la tapa, por lo general, sale más costoso, ir a comprar los componentes, para reparar este tipo de bombillas, que comprar una nueva, yo ya contaba con este driver, la idea es dar una solución práctica, reutilizando algunos componentes que tengamos almacenados, y que se encuentren en buena condición, y así he reparado esta bombilla LED, y puedo seguir usándola, si les gustó el video, denle me gusta, compartan el contenido de mi canal, suscríbanse, yo soy Pedrinchy, y este, es mi taller, hasta la próxima.